Hola, hola, ¿qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Chicas, el día de hoy no tuve tiempo de estar transmitiendo en vivo. No sé si se dieron cuenta igual en la semana. Tampoco tuve mucho tiempo de grabarles muchos videos, ni siquiera hice en vivos, nada. Porque la verdad es que todos en mi familia nos enfermamos. Entonces, pues, sí se me estaba haciendo un poquito difícil estarles grabando videos. Y, pues, ya el día de hoy ya no tuve tiempo, chicas. También igual me tocó quedarme hoy con mis niños para cuidarlos. Entonces, pues, aquí rapidito les voy a dejar este videito para mostrarles la compra que realicé el día de hoy. Utilicé, si se fijan, algunos cupones digitales que, pues, ya nos dieron desde hace como dos o tres semanas. Por ejemplo, para los Febris había un cupón de $3.30, expiraba el día de hoy. Entonces, pues, decidí utilizarlo para la vaselina, un cupón de $2.50, igual expira el día de hoy, ¿ok? Entonces, agregué dos Febris, precio de $3.25 cada uno. Agregué una vaselina, precio de $4, cupón digital de $2.50. Para los Febris, cupón digital de $3.30. Agregué los Fructis, que igual ya les estuve por ahí mostrando, pues, en un videito, la oferta para los Fructis. Pero, pues, los quise meter hoy en una compra. Y para los Fructis, están cada uno en $3.50. Cupón digital de $3 de descuento en la compra de $2. Y agregué esto, chicas. Para estos hay un cupón nuevo de $3.00. Yo no utilicé ese, ¿ok? Yo utilicé el que nos dieron ya desde la semana, creo que fue la antepasada. Es un cupón de $4.00. Todavía lo tenía y utilicé ese. Estos tienen el precio de $6.75. Igual, si tienen ese de $4.00, pueden agregar los verdes si los encuentran. Esos verdes tienen el precio de $6.50. Nada más que yo agregué esto porque no encontré de los verdes. Y agregué un enjuague bucal ya que me hacía falta algo. Algunos centavitos. Así que esta vez decidí agregar uno de estos. Si ustedes gustan, pueden agregar un jaboncito del gain de $1.00. Lo que regularmente les muestro es un jabón. Pero pues esta vez quise agregar este enjuague bucal. Y pues aquí me da un total antes de impuestos de $25.25. Pues ahí ya califique perfectamente para descontar el cupón de $5.25 del día hoy sábado. Y aquí ahorita les voy a mostrar el recibo. Mi total a pagar antes de impuestos. Y ya descontando todos los cupones incluyendo el cupón de $5.25 del día de hoy sábado. Es de $7.45. Pero miren, esto fue lo que yo estuve pagando. $9.39. Me cobraron $1.94 de impuestos. Ahí están los descuentos. Todos los descuentos, chicas. Ahora sí se descontaron los cupones completos. Y se descontaron perfectamente bien todos. Ahí está mi total. No pagué ni $10. Pero pues el total antes de impuestos. Igual para las que no paguen impuestos. Es de $7.45. Y para estas chicas del Fructis. Hay reembolso de $3.00 en la compra de dos en Shopmium. Entonces mi compra bajó a $4.45. Ese total lo divido entre los 7 productos que llevo incluyendo también el enjuague bucal. Y cada producto me queda por $0.63. Y cada producto me queda por $0.63. Siempre y cuando tengan ese reembolso. Igual si no lo tienen, pues esta es una buena opción. Si no quieren dejar expirar los cupones para estas chicas. Ya que como les dije, algunos cupones están expirando. Entonces pues hay que aprovecharlos. Fue la única compra que realicé. Sentí que esta semana no iba a estar haciendo compras en Gain. Porque tengo mucho jabón. Y aparte pues vamos a esperar a ver que nos ponen para el día de mañana domingo. Que no hubo cupones. Porque pienso que nos van a poner más buenos cupones. Esta semana siento como que no hubo mucho, mucho cupón. Muy bueno. Pero pues igual. Yo me animé a hacer esta comprita. Ya que quería estar aprovechando el reembolso para los shampoos. Entonces así quedó chicas mi compra. Ya descontando cupones. Descontando también el reembolso de Shopbion. Mi compra queda por $4.45.